El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un descenso de dos puntos en las llegadas internacionales, al pasar de 1.543.421 pasajeros durante enero de 2018 a 1.513.106 en el mismo periodo de este año. El vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Abelardo Vara, comentó que esta reducción se debe al incremento en la inseguridad, el recale masivo de sargazo y la falta de promoción turística por la desaparición del CPTM. Acerca de la baja en la ocupación hotelera en Cancún y de las operaciones también en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que quiero también aunarle la baja de tarifas en la hotelería, que es aún mayor en porcentaje que el porcentaje en la ocupación hotelera. Pues esto es algo que ya se veía venir, de hecho ya se había anunciado, lo habíamos pronosticado, desafortunadamente ya está sucediendo y es que pues cuando la inseguridad se incrementa cada día no hay forma de combatirla hasta ahora no se ha podido detener. Cuando la situación está del sargazo pues también se ha acrecentado terriblemente y tampoco se ha encontrado una solución. Cuando las promociones se han detenido en el Estado desde hace algunos años y ahora con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, pues también influye en una forma muy importante para la disminución de los visitantes. Añadió que la oferta hotelera en Cancún continúa su crecimiento, sin embargo las plataformas como Airbnb son quienes se llevan el mayor número de visitantes, lo que ayuda en las operaciones aéreas, pero perjudica significativamente la ocupación hotelera. Ha seguido creciendo la oferta hotelera, la competencia de las plataformas de Airbnb y similares han afectado en forma importante también las ocupaciones, de alguna manera han ayudado a la llegada de visitantes al aeropuerto, pero no hacia las ocupaciones hoteleras y son plataformas que trabajan en la ilegalidad total, en la informalidad y tampoco se ha hecho nada para combatir esa competencia desleal. Son algunas situaciones que de una manera muy importante han impactado negativamente a la industria turística, pues en Cancún, en Quintana Roo se ha notado, se ha sentido más que en otros destinos, pues por la precisamente calidad de instalaciones, número de habitaciones y pues cerca del 50% de lo que turísticamente ingresa al país en divisas viene a través de Quintana Roo, por eso se nota más en este destino, pero está sucediendo lo mismo también en otros lugares del país. Así que, y desafortunadamente, pues no vemos acciones por parte de los gobiernos que ayuden para que esto en un futuro próximo se revierta otra vez y regresamos a volúmenes que teníamos antes y que íbamos en muy buen camino y íbamos por muy buen rumbo. Ojalá y que pongan atención los gobiernos porque esto va a llevar a desempleo, a problemas sociales, a una mayor inseguridad porque cuando la gente tiene hambre no le importa ya qué pueda sucederle, sino que ve la manera de delinquir para resolver su problemática económica. En lo que va de marzo, las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún van a la baja, ya que el viernes 1 de marzo se realizaron 508 vuelos, el sábado 2, 582. El domingo 3 fueron 537 corridas y el 4 de marzo cerró el día con 495 operaciones aéreas. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.